¡Nos vemos la boli! Este reto es para un hito de mi espada Vamos a hacer una canción entre los dos Esta canción... No, no es una canción cualquiera Esta canción... ¡Es para ti, mi amor! ¡Con las palmas! ¡Eh, eh, 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 sí! ¡Arriba! Y de aquí... De nuevo para arriba y viste el estirmo Este... Yo te quiero, mi amor Yo te quiero, mi amor No te vayas con ella Que más te quiero yo Yo te quiero, mi amor Yo te quiero, mi amor Yo te vayas con ella Que más te quiero yo Mi amor Yo te conocí un día en la playa, mi amor A mi corazón no me falla, mi amor Yo te vayas con ella Yo te vayas con ella Mi amor Yo te vayas con ella Mi amor Mi amor Mi amor Aleja A mi esposita linda Mi amor Que cariño Con un cariño para ti y amor Paulumita Bagelumar Paulumea Cáigaselo Felipe Correa No voy a cantar a mi esposa que se fue Y este beso nace en el corazón Que todo lo que importa es mi corazón Dice así Ahí Ahí Mi amor ¿Por qué te fuiste con iglesia que estaba yo? Ahí Mira Ven a mi casa Ni siquiera te hago la comida Ahí Mi calma Vente conmigo Que a mí el corazón me calma Ahí Mi pareja Que contigo yo, mi amor Te veo perpleja Y no te vayas No te vayas Mi amor No, no Y no te vayas No te vayas Mi amor Y no te vayas No te vayas Mi amor ¡Ahhh! ¡Por aquí, los aguitas! ¡Los aguitas, el chavo, el alucin! ¡Eso! ¡Dime la música! ¿Improvisador o retador? ¡Uno, dos, tres! ¡Retador! 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 Un aplauso, por favor, para David, que está dentro. ¡Muy bien! ¡Siguiente reto! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal!